Cerca de las 5 de la tarde, un hombre sube a un colectivo de la línea 573 en Luro y Mitre. Se encuentra con que el dispositivo de pago funciona mal y se niega a abonar el boleto. Comienzan a discusión, el chofer reclama el pago del boleto y los otros pasajeros insisten. Un pasajero se levanta lentamente de su asiento, camina hacia el hombre que se niega a pagar, saca un arma de fuego y le disparan una pierna. Acto seguido se baja caminando del colectivo y se da la fuga. A las 5 de la tarde aproximadamente, un pasajero no quiere abonar el boleto correspondiente, el chofer le dice cómo tiene que proceder. Después de varias veces decirlo, aparece un tercero y le hace un impacto de con un arma de fuego en la pierna del mismo pasajero este. ¿Cuál es la situación a posterior? ¿Esta persona viajaba en el colectivo, la que efectuó el disparo, se bajó, se quedó en el colectivo? Venía en la unidad, venía como pasajero y luego de lo sucedido, se dio la fuga. Lo sucedido de hoy realmente nos llamó poderosamente la atención porque no fue un robo, no fue, en cierta manera tengo que decir que defendió al chofer. ¿Cómo es el estado en este momento del chofer después de esta situación atípica y de violencia que ha vivido en definitiva en su coche? El chofer está en un estado nervioso terrible porque el impacto puede haber sido para él, de hecho se pensaba que era para él. Uno toma conciencia de que sube un pasajero con un arma de fuego a las 5 de la tarde, el Uro y Mitre, no llevaba un teléfono, se llevaba un arma de fuego, así que nos sorprendemos cada día de todo lo que está pasando. Gracias por ver el video.